Si hacemos este ejercicio y cómo hacerlo. Sí, el otro día estábamos comiendo en casa y el primer consejo que es importante es comer con nuestros hijos sin televisión. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos conocer más. Entonces el ejercicio es, nosotros somos cinco, tres chicos, mi mujer y yo, y nos cambiamos de roles en la mesa. Entonces, a mí me tocó el de mi hijo menor y el de mi hijo mayor, de trece, le tocó mi lugar. Entonces, él empezó la comida diciendo, por favor, agua, vos estás hablando mucho, vos a dormir, vos mañana a las siete en el lavado de los dientes. Y yo terminé todo ese ejercicio, llegué a mi cama con una depresión. ¿Cómo le fue a tu mujer? ¿Mejor que a vos? Mi mujer, no, a mi mujer le toqué hacer yo, entonces a mi mujer yo le dije, pagaste el colegio, pagaste las cuentas, pagaste. Entonces mi mujer también llegó deprimida. Pero yo llegué deprimido a mi cama, ¿por qué? Porque a veces nosotros creemos dar una imagen ante nuestros hijos y creemos tener un comportamiento que no es lo que ellos miran. Ellos, por más que era una dramatización, personalizaban la rigidez, el control, el orden. Y por ahí no es lo que nosotros queremos transmitir como padres. Entonces esto sirve para que nosotros nos demos cuenta cómo nos miran nuestros hijos. Y eso es fundamental. Por eso sentarse, charlar, hacer estos ejercicios y bueno, a la noche le dije, che, Tintín, tan mal, ¿me ves? ¿Por qué? Y bueno, y ahí empezamos a ver. Claro, tal vez haya que plantearlo como un juego con los chicos, ¿no? Claro, claro. Para que sea más natural y más relajado. Y los resultados son increíbles. Los resultados son increíbles porque te hacen un diagnóstico y a partir de ahí podés empezar a trabajar. Nosotros sabemos, queremos que nuestros hijos sean tan perfectos que nuestras exigencias son muchas. Entonces queremos que se saque 10, queremos que sea ordenado, que sea buen deportista. Y no, dejemos a nuestros hijos ser como ellos son y resaltémonos lo positivo. Entonces ellos se van a sentir mucho más queridos, su autoestima va a aumentar y van a ser todo mucho mejor, pero a partir de nuestro elogio y no a partir de nuestra exigencia. Ahora, Diego, lo difícil es regular, ¿no? Porque uno también tiene que poner límites, marcar pautas. ¿Cómo hacer eso bien sin dejar de hacerlo, digamos? Claro, bueno. Ni un extremo ni el otro. Desde ya, lo que hablábamos la semana pasada, los límites son fundamentales, los límites ayudan a los hijos a crecer. Y es como un cerco contenedor. Pero el límite lo podemos poner mal o lo podemos poner con ternura, con amor y comprensión. Por ahí el secreto nuestro como padres es elogiar y cuando ponen un límite saber cómo ponerlo. Acordémonos de los gritos, no le podemos decir no grites gritando. Entonces acordémonos que los límites son claves, pero puestos en una forma coherente y con ternura, si queremos. Bueno, el tema está en tu página para que la gente pueda consultar, ¿no? Desde ya, ahí tenemos tvcrecer.com, donde hoy colgamos una muy linda nota de una psicóloga que se llama Expectativas que tenemos nosotros sobre nuestros hijos. Ahí por ahí está la clave, no tratar de que sean los mejores, sino tener una relación muy fluida, de mucha confianza y querernos como son y resaltar lo bueno. Y que sean felices. Desde ya. Diego, gracias. No, de nada.